Ya, en primer lugar lo que vamos a hacer acá es lastrar la mosca, el asuelo, esto permite que la mosca se mantenga sumergida al momento del lanzamiento, vamos a darle unas siete vueltas justo y necesario para permitir este hundimiento. A continuación nosotros procederemos a fijar este lastre con nuestro hilo, como se ve en la imagen, y cortamos. Luego nosotros debemos elegir nuestra cola porque la mosca siempre se empieza a fabricar desde la parte trasera, y por lo tanto el primer material que nosotros vamos a incorporar en nuestra mosca es la cola. Para ello nosotros vamos a seleccionar una pluma de pato amalar, debemos medirla para no exceder, para que no... A ver, el típico error que se comete es que la cola queda demasiado larga, por lo tanto nosotros debemos darle unas tres cuartas partes del largo del anzuelo es una medida propicia para esta mosca. Ordenamos. Luego a continuación nosotros debemos fijar el tíncel, el que nos va a servir para generar las secciones abdominales de esta emergencia. En este caso estamos iniciando un color plateado, una alternativa mucho mejor sería incorporarle un tíncel color dorado para esta mosca, por el color que tiene este patrón. este patrón. Para la construcción del cuerpo nosotros vamos a utilizar en esta ocasión un tubin natural de liebre, de pelo de liebre. Nosotros seleccionamos el color ámbar que se ubica en la parte del cuello del cuero, del cuero a la liebre. Lo sacamos y lo mezclamos. Haciendo un tubin uniforme para poder incorporarlo de manera fácil a nuestro hilo, para poder enrollarlo de forma fácil a nuestro hilo. En este momento estamos incorporando el hilo, el hilo de lana, que enrollaremos en el anzuelo para ir dándole cuerpo a nuestra mosca. Es importante destacar que siempre las moscas se deben confeccionar uniformemente. Se comienza a instalar el tubin desde la parte trasera hacia la parte delantera y procurando no sobresaturar con este material la mosca. Recordemos que es un emergente y las emergentes tienen un cuerpo estilizado delgado, a diferencia de las ninfas que son un poco más gruesas. Así vamos colocando y dando forma a nuestro cuerpo de esta famosa ninfa llamada, perdón, emergente llamada la gira. Voy a ir con poco duele, digamos, adicinando más pelo, extrañándole más cuerpo. Es en el fin. Una vez que tenemos ya listo nuestro cuerpo, comenzamos a girar nuestro pincel para reproducir nuestros excepciones abdominales y fijamos con nuestro hilo. Damos un par de vueltas y cortamos. un par de vueltas y cortamos. Primero que todos seleccionamos la pluma que falta amalar y ponemos toda la pluma. Esto nos posibilita que la pluma quede pareja al final de la punta. Esto hace que nuestra mosca quede estéticamente mejor en la terminación. procedemos a cortar, procurando no pasar a llegar el hilo. Y terminamos. A continuación, y como último material que incorporamos, para asemejar el estado de emergencia de nuestra mosca, vamos a incorporar una pluma de sacre y lo enrollaremos en el anzuelo. Esto da una apariencia de una mosca que está saliendo desde el fondo del agua hacia un estado de emergencia y para pasar a algún estado futuro de adulto. es importante destacar que esta no es una mosca seca. Es una mosca emergente. Por lo tanto, la cantidad de vueltas es muy importante. No debe sobrepasar de tres. Porque lo que nosotros necesitamos es que nuestra mosca se hunda. Y no sobre saturar con hackle nuestra mosca. Seinamos, y rematamos la cabeza, y le damos forma a su vez. Para que quede el ojo limpio y una mosca bien opesionada. confeccionada es muy importante la terminación de la mosca debido a que los pescadores al momento de de amarrar la mosca en el tippet no se encuentren con este problema de que su ojo de que el ojo está está cubierto con pelos mal atado para finalizar cortamos y ahí tenemos nuestra mosquita la ha terminado lista para cenja en la próxima excursion en la próxima excursion Gracias por ver el video.